Tengo que serán muy locas, como ir con tu frase Toda, como mi anota, como mi rojo, soy chico, soy Y que se, todas las cosas de mi paz, las siento Que nunca siempre estén con yo, no sigas con un abrazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video